Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido como casi siempre en el Portal de la Cultura Cubana, el Portal Cubarte, con la siguiente publicación. La Dirección Provincial de Cultura y Ediciones Montecallado en la provincia de Mayabeque convocan al Concurso Nacional de Literatura Félix Pitas Rodríguez, en homenaje al ilustre escritor bejucaleño y donde podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país, con obras originales e inéditas en formato digital. Las bases del concurso se encuentran en el Portal de la Cultura Cubana, cubarte.cul.cu. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que comparte una publicación del editorial Tablas Alarcos y dice La revista Tablas se encuentra abierta a la recepción de artículos y reseñas. Los artículos pueden ser enviados al correo editorialtablasalarcos.gmail.com o entregados en las oficinas de Tablas en los altos del Centro Cultural Raquel Revuelta. Y finalizamos nuestro recorrido aquí en el perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas con un artículo que se encuentra en el sitio web de este Consejo Nacional de Artes Escénicas, cubescena.cul.cu. Con una función de la obra Don Quijote, el 5 de abril, en la ciudad de Oviedo, el Ballet Nacional de Cuba iniciará una gira por España y Portugal bajo la dirección de Bienzai Valdés. Si quiere leer el artículo completo puede acceder al sitio del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, cubescena.cul.cu. Y ahí puede acceder a este artículo. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.